¿Qué me dirías si te digo que Trueno, o como lo dirían los americanos, Thunder, sería el culpable de la nueva canción de Nicki y Nicole, No Voy a Llorar? ¿Por qué? Acá te lo digo. Hey, aquí Guachacofacha y bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar este video te recomiendo que le des un gigante like y me comentes abajito en la cajita de comentarios si te gustaba la parja de Nicki y Nicole, si crees que ya terminaron. Pero bueno, acá te decimos por qué la nueva canción No Voy a Llorar, o como diría Nicki, No Voy a Llorar, es para Trueno. Así es. Primero que todo, miren su ropa. Bueno, ya vieron la ropa que tiene Nicki y Nicole en ese video. Ahora acuérdense de esos premios donde Nicki y Nicole fue con su querido en ese entonces, hasta donde sabemos, novio. Fue con la ropa todo vestido de blanco, sí, así es. No se asemeja un poquito, tal vez un poquito, a la ropa que tenía Trueno, sí. Y de hecho, la gorra, no solo es un canje, sino también tiene mucho correlación a una marca también que vestía Trueno. Bueno, no en ese momento, pero sí tenía relación con la marca. Y bueno, ¿no les parece un poco similar el videoclip? ¿No les parece un poco similar la ropa de Trueno? Sí, porque sí, porque esta canción, se los digo, si no se enteraron hasta este momento, es para Trueno. ¿Qué otra cosa? Bueno, no sé si se acuerdan también esa frase icónica que muchos repitieron de una canción en específico. Si sos la lluvia de Trueno, así es. Y que creen en la canción de Nicki y Nicole, no solo se vestía como Trueno, sino que también, digamos que sea referencia, obviamente, a esa canción. ¿Por qué? Bueno, chicos, si bien en el videoclip llovía, el ambiente de videoclip recuerda mucho a una situación y ambiente de otro videoclip de Trueno. Es muy similar, es muy directa y creo que esta canción sí va para Trueno. Más que todo porque esa tipo de la lluvia de Trueno y ahí abajo de la lluvia es algo un poco de referencial. Y si puedes ver un poco con amplitud, puedes ver que sí, se puede tener referencia a la lluvia de Trueno. Y después de todos los rumores de que Nicki y Nicole no está más con Trueno, bueno, da mucho que pensar. No sé, ¿qué opinas tú? Déjamelo en la cajita de comentarios que te respondo y te leo, por supuesto. Así que esto ha sido todo por hoy. Suscríbete para más porque si vienen más señales.